¿Y qué se van a vestir para Halloween? El popas de araña, porque no se les popa, sí. El de araña, yo de reina, princesa Elsa. ¿Y de qué te has vestido? A ver, ¿cuál fue tu primer disfraz de Halloween, Camila? Araña y luego Minnie Mouse, y luego unicornio, y luego gatito, y luego el otro va a ser... ¡Acoño! Este. ¿Y tú, Luca, de qué te has vestido de Halloween? ¡Araña! ¡Araña! No, tu primer año fue de Scooby-Doo. ¿Ah? Te vestí de Scooby-Doo. ¿Qué? Sí, Luca se vistió de Scooby-Doo. ¿Verdad? Sí. Yo quiero vestir araña. ¿Te quieres vestir de araña? Oye, Luca. Créate, déjame pensar. ¡Wow! Yo quiero vestirme araña. ¿Luca se vistió de Scooby-Doo? Una vez se vistió de Scooby-Doo, y ese mismo año se vistió de Woody. Espérate, déjame pensarlo. Si fue de Scooby-Doo o no. Fue de Scooby-Doo o no. Espérate. Y luego se vistió de Príncipe-Rana. Luca se vistió de... Cap-Boy, ¿no? ¿No te vas a vestir de Cap-Boy? Entonces dejó de pensarlo. Superman. Ajá. También se vistió. Y tú también un día para una vista te vestiste Supergirl. Sí. No, de Batgirl. Las dos. Ella se vistió en mí, con mi disfraz, porque no tenía disfraz seguro. Y luego, Chia, es... ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo, yo! Bueno, yo creo que ya es hora de ir a dormir. Sí. Podemos rezar juntos. Angelito, de mí... ¡No, no! Yo quiero vestir araña. Pero todavía no es Halloween, Luca. Faltan muchos meses. Apenas es marzo. Ni de febrez, ni de noche, ni de día. Amén. Amén. Buenas noches. Cada uno a su cama, por favor. Ya voy a apagar la luz. Yo quiero vestirme araña. ¿Te quieres vestir de araña? Y ya quiero que se vayan a dormir, por favor. No, 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 no. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Los amo. Váyanse a su cama, por favor. Niños. A su cama, por favor. Ok. Gracias. ¿A mamita le gusta que le hagan caso, sí o no? Sí. Pues a su cama, por favor. No, no, sigo grabando. Vete a tu cama, por favor. Ahorita voy y les doy besos de buenas noches. Mi cama. Quiero ver. Estoy grabando para enseñarles cómo me hacen caso o cómo no me hacen caso en unos años. Cuando ustedes sean más grandes y sean papás y pasen lo que estoy pasando yo. Les tengo que repetir las cosas como 37 veces. ¿Quién quiere un besito de buenas noches? Ya. Ok. Abrazo, para que te atrapen mis manos y no te voy a dejar ir. ¿A que sí? Te voy a trabar a ti. Abrazo, fuerte. Otra vez. Ya no prendas la luz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.